Buenas tardes autóctonos. Mirad cómo va mal el berrendino de la calandria. Esta tarde de domingo de agua. Este año nos forramos un traje de aceitunas, las subvenciones y todas las hostias y benditas que nos tenemos. Madre mía las bellotas, que está lleno de bellotas, agua, mucha comida. ¿Qué más se le puede pedir a esta vida? Mira cómo tiene este lo jocico, todo juntado de leche. Ay, calandria, calandria, qué novilla eres. Calandria. Vale, es un capital, calandria. Arruinado, pero vale un capital. Ya no se ven tantas bellotas en el sur, ya se las comen, ya no caen. Ahora empiezan a caer las de encinas, las del cornoque, las castañas. Mira cómo tiene los jocicos. Mira cómo tiene los jocicos. Ocho, qué bicho de acá. Bueno, vamos a ir para casa que hoy es domingo. Vamos a ver que hoy es domingo. Para los que no lo sepáis. Hoy es domingo y se ha puesto a llover, que estábamos esperando el agua. Me voy, me voy ya para allá. Vamos, voy a agarrar los caballos y a ver a las habileñas. He estado aceitunas, voy a ayudarle al chaval, que le he dado todas las aceitunas al muchacho, todos los olivos, se los he regalado. Ha cogido muchas aceitunas, le estoy ayudando a él. Primero día no quería que fuera a ayudarle, pero ahora ya me ha dicho que sí. Así que que para allá vamos. Y dicen que el pastor que no se moja y no se calienta el sol, ni es pastor ni es nada. Tenemos que estar quemados del sol y mojados de la lluvia y nunca tener prisa de ir para casa. La casa, no, no, no. Yo no, yo no, no puedo ir. Yo tengo que entrar todos los días en casa de noche. Siempre, porque es que me duele hasta, si voy de día me duele hasta la cabeza. ¿Entendéis? Hay que ir de noche. Están metidas en el regato las vacas comiendo. Han apachado una comida esto. Y bellotas, que ha habido bellotas para aburrir. Y castañas, madre mía. Estas berrendas ahí están. Producen como conejos. Están estas ahí. Qué bonito es el paisaje de la Sierra de Gata. Qué bonito es el amor, sobre todo en primavera. Ya quedan pocas bellotas, ¿no? Vaya noche de agua que se va a meter. ¡Nicanora! Al ganado hay que tenerle nombre a todos. ¡Romerito! ¡Vamos, Romerito! Ese buey es muy buen buey. Se meten en el arroyo a comer ahí. ¡Qué bonito es el amor! Sobre todo en primavera. ¡Qué bien se está cuando hay comida, eh! Dios. Esta noche se pega en esta una tupa de bellotas para aquí. Es hierba fresca y de mata. ¡Ahí está! ¡Ahí las autóctonas! ¡Ahí las autóctonas estas! ¡Qué mira la vaca, Pai! Está mirando. Algún jabalí. Ah, no, el toro que está allá arriba. Creo que es el toro. Una vaca como estaba mirando el toro. Una novilla que está allá arriba. Si ha hecho los animales como saben. ¡Vamos! Ya para arriba, autóctonas. ¡Ay, las autóctonas! ¡Vamos! ¡Vamos! Ellos arriba dormís y que para arriba dormís más caliente. Que tenés pinos pa' meteros. aquí viene, aquí viene una vaca la legionaria bueno bueno, hoy es domingo, podemos llegar un poco más pronto a casa echaremos unos pucheros de vino y a correr ¿entendéis? unos pucheros de vino y al que no quiera que no quiera así es la vida un puchero de vino, un cacho chorizo, un cacho tocino y duerme uno como un toro como un toro nos vemos autóctonos